Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3Dilusion y hoy vamos a hablar de los huesos, en concreto los IK que son y para que se utilizan. Vamos a empezar con, vamos a borrar esto, vamos a poner un 3 para hacerlo en la vista lateral. Antes de empezar, si no sabes cómo funciona un hueso y cómo se coloca dentro de un personaje o una mano o cualquier objeto, entonces vete aquí arriba, que hay un tutorial donde te explico específicamente cómo se colocan los huesos, para qué sirven y las utilidades que tienen y cómo configurarlo. Aquí en Shift A vamos a generar una armadura, la generamos desde aquí, queremos un hueso y lo que voy a hacer es, voy a rotarlo hacia abajo porque eso es importante y es que el hueso, ya se los expliqué en el tutorial que les he recomendado, aquí arriba es la parte de arriba del hueso, esta es la parte de abajo, no desarmadura, en este caso es una armadura, aunque tenga un hueso solo, pero sí sería una armadura. La S, la G y la Z para subirlo y lo que voy a hacer es simplemente voy a coger y voy a darle una W en Edit Mode, seleccionamos el hueso, W, subdivisiones y otras subdivisiones y lo dejamos así. En este caso voy a hacerle una rotación, una G aquí y ahora voy a explicar qué significa. Esto es una hilera de huesos, esto podemos modificarlo, o sea, si yo voy aquí a las poses, me voy aquí a la G y puedo mover este hueso, después puedo mover esta hilera y así, ¿no? Esto no es la manera correcta de trabajar, si es un personaje podría servir para muchas opciones, pero si es un personaje no valdría. Alt-R, S y G y lo dejamos en el mismo sitio, así con Alt-R, Alt-S y Alt-G estamos limpiando la rotación, localización y escala. Lo primero que tengo que hacer es para que esto funcione, es coger a lo mejor, voy a coger esta hilera de aquí, ¿por qué no cojo este hueso de aquí? Porque este es el que va hacia arriba, imagínate que esto es una pierna, ¿no? Una pierna y aquí tenemos un pie, lo que sea, ¿no? Y voy a hacer que este pie se mueva. Para que este pie se mueva, lo que voy a hacer es generar un hueso que va a ser el que va a mover los demás, la hilera. Los IK son movimientos automatizados que vienen un poco relacionar con el movimiento de las articulaciones humanas. Es como más fácil para la hora de animar, es como más automatizado, te ayudan muchísimo más a la hora de hacer una animación que si tuvieras que mover cada hueso en cada momento, ¿no? Entonces con la automatización y los IK, que es una automatización, te hace la vida un poco más fácil a la hora de mover una mano, ¿no? Entonces se van a mover los huesos muy parecidos a la mano humana, ¿vale? Y te va a ahorrar muchísimo tiempo, porque si nosotros en una animación tuviéramos que mover cada hueso en cada punto que vayamos a movernos, pues tardaríamos mucho. Se puede hacer, pero tardaríamos mucho, ¿vale? Entonces, para entender cómo funciona esto, lo que voy a hacer es, me voy a posicionar en este hueso, pero antes de posicionarme en este hueso, este hueso está emparentado con todo esto, porque lo he hecho automatizado y está emparentado. Para soltarlo, y necesito soltarlo, presiono Alt-P y, sí, Alt-P, pero no lo podemos hacer en el modo pose, tenemos que hacer en el modo, en verdad tiene que ser en el modo mode, Alt-P y le digo crear parent, ya no está emparentado. Está aquí, pero no está emparentado. Si yo cogiera el hueso ahora mismo en la pose, vean que está separado y no se mueve. Pero si cogiera esta ahora, sí se queda pegado, ¿no? Lo siguiente que vamos a hacer es darle la propiedad de E y K. Si yo selecciono este hueso de aquí, ¿vale? Lo primero vamos a irnos a la armadura. Vamos a ir aquí a Viport, Display, para que se vean los nombres y demás. A New. Los Axics son la rotación, localización y escala. En este caso es los ejes, ¿no? Vamos a quitarle los ejes. Y aquí arriba te voy a poner, si no conoces mucho el mundo del rig, aquí arriba te voy a poner una lista de producción que hemos hecho para que entiendas mucho mejor, a base de varios vídeos, para que entiendas mucho mejor cómo funciona un hueso, cómo se mueve. Son varios tutoriales y refuerza lo aprendido, ¿no? En este caso vamos a coger y en este hueso del Bones 1, ¿vale? Están numerados automáticamente, como he dicho siempre en los tutoriales y siempre he dicho. Es mejor, o sea, nombrarlos. Y posiblemente, como tenemos dos piernas, si el objeto que vamos a hacer, o el personaje tiene dos piernas, dos manos, por ejemplo, pues entonces ponerle, por ejemplo, si este que es la pierna izquierda, le podría poner hueso canilla, por ejemplo, hueso canilla L, ¿vale? O hueso canilla R, esa izquierda o derecha, ¿no? Porque a la hora después de manipularlos y hacer las animaciones, Blender reconoce la izquierda y la derecha con la L y la R, ¿vale? Es una parte de Blender que tiene que podemos automatizar ese movimiento, ¿vale? Es para el futuro, un poco pensar siempre en el futuro. Siempre que vamos a hacer un rig, siempre que pensar un poco más allá del animador, el que después va a cogerlo y va a animar, ¿no? En este caso, fíjense que está el orden puesto como el que ha querido. Y eso ha sido porque le he dado su división. Entonces, él lo ha puesto, como empecé por el hueso Bones este, él lo que hizo, le hizo el orden que le interesaba. Por eso, a veces, no tiene un orden. En este caso, no lo tiene. Para ello, como dije antes, nombrarlos y ponerlos adecuadamente. Una vez que tenemos esto realizado, vámonos a ir a la parte de este del Bones 1, que tiene que ser en este, ¿vale? Que es el primero porque este ya no lo es, el primero es este ahora. Y vamos a coger, en verdad el primero es este, pero el último. Vamos a poner el último porque el primero sería este, que es el que va, supuestamente, si esto fuera una pierna, pues aquí estaría el muslo, por ejemplo. La parte de arriba del muslo. Y si fuera una mano, aquí estaría el hombro, ¿vale? Selecciono el Bones 1, me voy aquí, a este apartadito que hay aquí, que es el de las restricciones. Las restricciones son movimientos que le vamos a dar al hueso o propiedades que vamos a hacer a nuestra hilera de hueso. Y vamos a ponerle IK, Inverse Kinetic. Lo primero que tenemos que hacer es, aquí nos está preguntando, target es, ¿desde qué armadura vamos a poner el hueso? Si te das cuenta, aquí hay una cosa que pone pole, que es el polo. El polo es el que te va a hacer que la rodilla, si la rodilla la tenemos aquí, va a hacer que la rodilla se mueva en una dirección. Por lo tanto, tenemos que fabricarlo antes de seguir con esto, pues me lo va a pedir. Vámonos aquí, Edit Mode, cuando vayamos a trabajar con los huesos, en profundidad tenemos que ir a Edit Mode. Y aquí, por ejemplo, si yo le digo una instrucción, él me va a hacer una instrucción de esta manera. Y lo que voy a hacer es, ahora que lo tengo hecho desde este vértice, por decirle o si, o esta cabeza del hueso, yo voy a seleccionarlo y le voy a decir que Alt P, ¿para qué? Para crear paren, para separarlo. Las piezas, los polos y los tiradores no pueden estar emparentados, ¿vale? Porque dan fallo. Voy aquí y lo sitúo en la parte delantera. Bueno, seguimos. Ahora ya tenemos este polo aquí, este está desemparentado, no está emparentado con este y este tampoco. Lo tenemos. Ahora nos vamos a lo que es la pose y seleccionamos el hueso que estamos trabajando y aquí decimos, el IK, para hacer el IK que necesito una armadura, pues como la única armadura que tengo es esta, voy a trabajar con esta armadura. Lo siguiente que me va a preguntar es, ¿qué hueso va a ser primero? Primero, entonces voy a decirle que es Bond 3. Aquí, Bond 3, este es el primero. Después aquí me va a decir, el polo, ¿cuál es el polo? El polo es, ahora lo veremos en profundidad, pero para que veas es el que va a hacer que la rodilla vaya hacia adelante. Pues el polo es este, pero ¿en qué armadura está? Como está en la misma armadura, le voy a decir, la misma armadura y se llama Bons 4. Bons 4. En principio voy a dar G y esto se va hacia el lado lateral. ¿Por qué se me va el lateral? Porque está colocado, porque está mal ubicado. Para reubicarlo, simplemente lo que tengo que ir es a seleccionar la piecita esta y aquí hay un ángulo. Yo creo que es menos 90. Bueno, en este caso vamos a ponerle 90. Y vemos que ya lo estamos rectificando y lo hemos puesto a la altura del delante. Es decir, lo que estamos haciendo con esto es rectificando ese ángulo que está mal, ¿vale? Porque por defecto, no sé por qué, pero está mal. Si yo selecciono A, le digo Alt, R, S y G, que son para que vuelva a trabajar el sitio a su posición principal. Si yo le digo ahora G, vean que la rodilla se me va a mover. Bueno, aquí hay una historia que es muy importante y es muy interesante saberla. Aquí tenemos hasta dónde va a llegar nuestra cadena. Si le da más 1 y yo lo doy aquí a la G, no se va a mover porque va a ser desde aquí hasta aquí. Pero si por ejemplo yo cojo ahora y le digo 2, se me va a mover hasta aquí. Vean que va a coger 1 y 2, ¿vale? Y se me va a mover esta cadena. Esto se me va a quedar quieto, importantísimo, porque esto no me interesa que se mueva. Quiero que se quede quieto. Entonces, fíjate que ya el pie se me va a quedar en esta postura. Si yo pongo esto aquí, lo que ya hemos hablado del polo. Fíjate que si yo muevo el polo y lo digo la G hacia allá, vean cómo el polo me va a mover esa rodilla. Entonces me opine muy bien para cuando vamos a hacer, por ejemplo, un personaje y el personaje se va a agachar. ¿Vale? El personaje lo voy a agachar porque desde arriba también lo puedes hacer. Voy a agachar el personaje. Fíjate que lo puedo agachar de esta manera o de esta manera, de esta otra manera. Entonces por eso es el Icabez que tiene un movimiento muy parecido al de la pierna, ¿no? ¿Por qué se usan los Icabez? Porque si no tendrías que mover, ves todo el movimiento que hace los huesos. Se mueve este, este y este. Si no tuviéramos los Icabez tendríamos que hacerlo de manera manual y sería un montón de trabajo. Entonces por eso se utilizan los Icabez. Ahora vamos a repasar un trabajo de un compañero que se llama Rasix, que es un trabajo que compartió en Discord y creo que es muy interesante para corregir un error que tenía. Que lo hemos explicado aquí, pero vamos a volver a explicarlo en profundidad con un modelo de un compañero para que vean que es un fallo común y se puede corregir muy fácilmente. Vamos allá. Bien, aquí tenemos un personaje que Rasix hizo. Vamos a quitarle lo que es el nombre de los huesos. En este caso me hará falta quitarlo. Bueno, vamos a dejárselo. Aquí encontramos un error y es que si yo voy a seleccionar esta parte del tirador y le doy ven que hace como unas cosas extrañas. Me voy a esta parte de aquí y le tengo que decir que me voy a editar. ¿Se acuerdan? Esto está emparentado. Tiene una línea aquí. Esto es un error. Por lo que voy a hacer es Alt-P y Clear Parent. Ya lo tengo desparentado. Y aquí también hay un error y es que está emparentado. Luego lo vamos a hacer. Alt-P, Clear Parent y ya lo tengo emparentado. Si yo creo que se mueva de una manera correcta. Hay otra cosa que también vi aquí y es que el hueso este, si me voy dentro del IK, dice que Control-L está bien. Es decir, el hueso, el Control-IK-L es el que se va a mover, que sería este. Después aquí dice el Polo-Huesos y después dice el hueso que va a ser el IK, dice que es el Control-IK-R. Pero no es ese, es el Control-Pole-L. Entonces, aquí hay un error y vamos a corregirlo. Sería Control-Pole-L. Control-Pole-L. Una vez que lo tengo, ya lo tengo realizado y ahora debería de funcionar perfectamente. Si yo cojo ahora, vale, ya me está dando un error, me está dando hacia afuera. Si te das cuenta, vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Tenemos que girarlo. Para girarlo, vámonos aquí. ¿Se acuerdan que había una opción aquí? Y en 180 no sería. Creo que, vamos a ver si en 90 me funciona bien, como antes. En este caso, no. En este caso van a ser menos 90. Menos 90, a ver si me, ahora. Y se me posiciona en la parte frontal, ¿vale? Bien, ahora debería de funcionar. Si yo le digo la G, vean que la pierna se me va a mover perfectamente. Y ya podemos hacer nuestra animación como nosotros queramos. Fíjate que me pongo esto aquí y el polo responde al movimiento de esa rodilla. Espero que te haya ayudado, Razix, a mejorar tu modelado porque simplemente era esto lo que tenía, el fallo que tenía. Lo demás estaba perfecto y está todo correcto. Muchas gracias, señores. Muchas gracias a todos vosotros. Espero que este tutorial les haya ayudado a entender un poquito mejor lo que es los RIC. Vamos a seguir haciendo tutoriales sobre los RIC para ir aprendiendo y en profundidad cómo funcionan, qué detalles tienen. Pero vamos a hacerlo poquito a poco porque es algo que es un mundo muy extenso y tiene muchísimas opciones para poder trabajar con ello. Y nos vemos en el próximo capítulo.